Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la Provincia Espaillat, Apratelmepe, esta institución de comunicadores, productores de programas, editores de medios, escritos y televisivos, fue fundada el 16 de noviembre del año 1997, lo que quiere decir que vamos rumbo a nuestro 17 aniversario. Bien, bajamos aquí. En estos días, está o ha estado en el tapete en algunos programas de aquí. El hecho de que productores de programas, comunicadores de este pueblo, tienen en sus medios publicidad de la que coloca el gobierno en los medios de comunicación. Lo primero que vamos a decir es que las relaciones públicas de las instituciones todas, privadas o gubernamentales, están reservadas para los periodistas. En algunas oportunidades, también ocupadas por mercadólogos y otras especies. Pero básicamente, cuando se habla de dirigir un departamento de comunicación, ahí están los comunicadores. Los comunicadores, reporteros, propietarios de páginas, propietarios y conductores, productores de programas de radio y televisión y medios escritos de aquí, también venden publicidad y tienen y están en el derecho de anunciar a quienes entiendan en sus medios. Otra cosa, también tienen la libertad para afiliarse en el partido político que también entiendan. Dicho esto, cuando el partido X está en el poder, los comunicadores que, amparados por la constitución y como ciudadanos de este país, pueden hacer política, es peor usted no hacer ni identificarse con nada y cobrar en todas partes creyéndose imparcial, eso es peor. Pero yo felicito a los que dan la cara o los que damos la cara. En mi calidad de presidente de la Asociación de Productores de Programas, creo que aunque usted tenga todo el derecho que le asiste a hablar en su medio o publicar en las redes sociales, lo que usted entienda, no se ha sido consecuente con los compañeros de clase. Porque si usted publica y habla y comenta de un listado de comunicadores de moca, está obviando otros listados y está obviando otros pueblos, que dicho sea de paso, en el único pueblo que andan con tantas chamas, ¿cómo se dice? Con tanto hermetismo y con tanto entusiasmo acabando y llamando inmoral a los comunicadores, los propios comunicadores, es aquí. O eso se llama envidia. O es en parte antietro. Porque el que tiene casa de cristal no tira piedra. O se llama también doble cara. Porque eso sí es doble cara. Ellos lo hacen. Oiga, acese al internet y ve a las decenas y decenas de comunicadores que están en ese listado de todos los pueblos del país. Esos comunicadores hicieron un trabajo político con el derecho que le asiste y mal sería que luego que gane un candidato entonces no le aprueben una publicidad para que hagan en su programa para que tengan en su programa el derecho a hacerlo. El monto. Bueno, eso hay que discutirlo. Si usted no está de acuerdo con el monto vaya a la oficina que coloca a la publicitaria que hace eso y dígale que esos comunicadores no merecen eso. Que eso es mucho para ellos. Que se lo den a usted porque a usted sí le conviene que le den mucho. Porque es bueno cuando a mí me dan mucho. Ah, pero cuando le dan al compañero eso está muy mal. Los que son miembros de la asociación de productores de programas de radio, televisión y medios escritos y están en esa lista están en todo su derecho. Nosotros no habíamos comentado este tema. No no rehuimos al debate. No estamos agachando la cabeza. Hablamos en este programa en la mañana caliente en concerteza.com y en cualquier programa que se nos invite. los comunicadores de Moca merecen un poquito más de consideración. Hay gente que está llamando a actividades que no tiene la más mínima calidad moral para hacer eso. Yo conozco instituciones que se llaman defensoras del pueblo que hicieron un brochure recientemente y hasta el gobernador está anunciándose ahí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces caramba vamos a sincerizarnos vamos a hablar y vamos a dejar esa mezquindad porque aquí aparece que hay otros listados en la historia de gente que también y que no tienen medio y que no tiene página y que no tiene programa y que cobran en todos los gobiernos y que le va muy bien y que ustedes muchos se reúnan a tomar vino y picadera con ellos. Vamos a dejar esa doble cara y esa doble moral y vamos a decirle al pan pan y al vino vino ya está bueno. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate.